La Sabana Cuando vi a mi corazón Esa flor, esa flor me la quitaron Yo la tengo, yo la tengo que encontrar Ni por qué se ha mal quitado A su jardín vino a dar Ni por qué se ha mal quitado A su jardín vino a dar ¡Ja! Ese jardincito Se quería secar Vino mi amorcito Volve a recoñar Desde lejos, desde lejos yo la vi Metida, metida en un arroyito Viva cogiendo la noche Adorando a mi amorcito Viva cogiendo la noche Adorando a mi amorcito Con cariño, con cariño me acerqué Me dijo que si yo venía solito Sigue pronto y yo me iré A regar el jardincito Sigue pronto y yo me iré A regar el jardincito Yo la perseguía Estaba solito Era mi amorcito Era mi amorcito Era mi amorcito Es la novia mía Sigue pronto y yo me iré En el jardincito Con cariño me acerqué A regar el jardincito Fue la llave Viva cogiendo la noche Viva cogiendo la noche Viva cogiendo la noche En el jardincito Era mi amorcito Gracias por ver el video.